hola chicos aquí estamos de nuevo con otro vídeo hoy os quiero mostrar el goku transformándose en mono vale bueno como todos sabéis la estructura en este caso es de cerámica vale los que los detalles como muchas con muchos trozos de tela que sobresalen están hechos con epoxi con resina de epoxi vale y pintado con acrílicos de acuerdo os voy a ir enseñando la figurita os voy a ir enseñando la figura primero vamos a dar una vuelta para que la podáis ver para que la podáis ver sin que se me caiga vale entonces yo en la parte de atrás como podéis ver no le he puesto la cola pero lo que es la cola vale esto cuando le llega a casa del cliente pues entonces puede engancharle aquí la cola vale y ya está vale esto más bien es por el tema de envío vale por el tema de envío para que no se rompa vale para que no se rompa o que si se le pasa algo pues que sea lo mínimo posible vale todos los detalles están hechos con epoxi vale esto es algunas piezas están hechas con epoxi vale con resina de epoxi y pintados con acrílicos vale le tuve que hacer un lavado primero lo pinté de marrón y después le hice un lavado de lo que es más oscuro de un marrón más oscuro vale para que se vea el pelo vale para que se vea el detalle del pelo de acuerdo vale como podemos ver aquí en la parte de esta de aquí también le hice lo que es la parte de las uñas también le pinté lo que es la parte de las uñas uñas así tipo vale haciendo como un efecto de tensión de acuerdo vale por eso los hombros así tal y cual vale por eso la parte de tensión en los dedos también quise crear esa parte de tensión en la parte de lo que son los dedos como podéis ver por eso tiene esta forma así vale porque está haciendo está haciendo fuerza vale está haciendo fuerza vale el acabado de los es más envejecido las uñas más envejecidas vale como rotas también vale las uñas como un haciéndolo un efecto como de pues eso de tensión y de un poco de envejecido de lo que son las uñas de acuerdo como podéis ver vale tanto en las manos como las dos manos como en los dos pies de acuerdo aquí hice la simulación de el cinturón que se está rompiendo vale lo puse aquí también el efecto que es de rotura también de acuerdo como podéis ver en la parte de arriba os lo enseño también vale bueno que sepáis que me podéis encargar cualquier personaje la persona quiso encargarme el goku mediante una imagen de una figura de otra figura vale lo que pasa que la imagen de otra figura pues yo lo que he hecho es basarme en el diseño en la fuente principal que es la serie vale yo me he basado en la serie principal y un poquito también en la estructura en el tema del cabello en la parte de atrás vale que no sabía cómo hacer lo que es la parte del cabello de la parte de atrás como haciendo lo que se queda más largo vale considero que debería estar un poquito más en punta para hacer más el efecto de tensión de tensión así sabes como si hiciese este efecto vale no sé si me entendéis pero bueno es igual os quería mostrar el goku transformándose en mono pues aquí lo tenéis vale pues nada más chicos bueno cuánto mide más o menos bueno mi mano mide más o menos 20 centímetros debe hacer unos 25 26 centímetros de alto contando esta parte de aquí una cosa así pero como voy a poner la regla para que lo podáis ver mejor vale pues no mide unos 30 centímetros aproximadamente unos 30 centímetros chicos 30 centímetros por el total 20 y ponle 26 vale por el 26 vale si una cosa así 26 centímetros pues nada más chicos aquí tenéis otro ejemplo más de las figuras que me podéis encargar hasta el próximo vídeo chao ser buenos